Te propongo, Diane, cambiamos la música. ¿La cambiamos? De la rejilla. Sí, ¿qué ponemos? ¿Quieres que haya que poner esto, por ejemplo, esto que está sonando? Sí, esto en algún momento, yo lo pedí cuando usted me dijo que me iba a hacer una prueba, un test en vivo, yo lo pedí porque quería ponerle, porque estoy convencida que usted no iba a saber que ese es Alexander Abreu, uno de los mayores salseros que tiene Cuba, salido de la década del 90, que ha retomado también esa música popular, digamos. Y todos esos datos que tú estás dando, fui yo el que te los di, en realidad te los pasé de mi amplio conocimiento. A mí nos hemos olvidado que con País Segundo se llama Francisco Repilado, así todas esas cosas que usted me pregunta el primer día. Qué feo, ¿no? No, no, justo ayer estábamos hablando de eso. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cambiamos entonces la música? La que quieras. Le vamos a pedir a Jorjito, que nos haga un cambio, que ya nos ponga esa música de Vivaldi, que es muy bonita, muy bella. Es hermosa, pero Latinoamérica tiene hermosa música, podemos poner algo brasileño, podemos poner algo colombiano, para que todo el mundo se sienta cómodo. Muy bien, me parece fantástico. Entonces, a partir de mañana. A partir de mañana, podemos cambiar la música todos los días. Ah, cambiar todos los días. Si usted quiere. Muy bien. Y así podemos ir hablando un poquito de contexto también, musical. Me parece fantástico. Ahí. Adelante. Justamente tenemos varias informaciones para compartir en este segmento cultural. Vamos a comenzar con uno de los eventos que está sucediendo en estos momentos en el centro ferial Chuquiago Marca. Estamos hablando de la 26 edición de la Feria Internacional del Libro. Justamente ahí, el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización del Estado Plurinacional de Bolivia tiene su stand. Y también, conozcamos las principales actividades que han desarrollado en estos días. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización del Estado Plurinacional de Bolivia, presenta su stand en la Feria Internacional del Libro para el deleite de sus visitantes. Para nosotros, como Ministerio de Culturas, incentivar la lectura de los libros a nuestra juventud y a la niñez es muy importante. Pero por el otro lado también, recuperar los saberes y conocimientos ancestrales en la lectura, desde la base, a base del tejido que hacen nuestros pueblos, que ellos sumaban, restaban, además se multiplicaban. Si a nuestras hermanas podemos preguntarnos, van a explicar muchas cosas en el tejido. Entonces, para nosotros es muy importante. Por eso, este año hemos tenido que hacer una inversión, cerca de medio millón de bolivianos, en esta Feria del Libro. Y en el stand del Ministerio, este año está presentando varios aspectos, entre ellos, la diversidad de expresiones culturales, comenzando desde lo que es la pintura, el dibujo de los niños. Hemos establecido un sector de niños. Tenemos el sector de autores independientes, con varios autores que están mostrando su producción literaria, entre ellas, toda la producción literaria de Fausto Reinaga, la sobrina de Fausto Reinaga, Hilda Reinaga, está presente aquí, mostrando sus libros. Otros autores de otro tipo de temáticas literarias, entre novela, cuento, en general, y investigación histórica. Tenemos el sector del Repositorio Nacional, un espacio que está mostrando a toda la población todo el patrimonio registrado en el Repositorio Nacional, que está a cargo del Ministerio de Culturas, en la Unidad de Industrias Culturales. Tenemos el sector de artesanías. Esta vez, con una perspectiva más productiva, estamos invitando, durante todos estos 14 días de la feria, a artesanos, tejedores originales, originarios de nuestras naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, de todo el país, tanto de Oriente, Valles y Altiplano. Después tenemos el sector de los libros, el cúmulo de libros, títulos, publicados por el Ministerio de Culturas, desde ya gestiones anteriores hasta la gestión actual, con todas las interrupciones. Además, los últimos libros que ha podido publicar el Ministerio, el Descolonizando Nuestra Memoria, de Gonzalo Vargas, el homenaje a los 100 años de Óscar Alfaro, y, bueno, el libro de Volando con el Charango, de Flor Isabel. También estos libros que se han presentado, se están presentando oficialmente en la Feria Internacional del Libro de la Paz. Luego tenemos el sector dedicado a lo que es teleculturas, la producción cultural, literaria, que se está entrevistando autores, artistas en general, y en sí el Están tiene un programa de 14 días de cuentacuentos, teatro, títeres, actividades artístico-culturales para interactuar con el público. Y nuestro compromiso al año, al año, el Ministerio de Culturas como Estado boliviano, tenemos que empezar a organizar y poner plata para que nuestra juventud conozca, tal vez no solamente aquí en la ciudad de La Paz, ¿por qué no hacerlo y empezar por los departamentos que son más poblados? Por ejemplo, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, así sucesivamente, en todos los departamentos debería de haber esta Feria del Libro, que es muy importante para la población boliviana. Y nos vamos justamente ahora hasta el campo de las artes visuales. El Salón Municipal Cecilio Guzmán de Rojas acoge la muestra Dos Familias, una exposición conjunta que nos acerca a la obra de dos importantes artistas que más allá de su amistad, también los une en un espacio en común. Estamos hablando del majestuoso Imani. Los artistas Freddy Blanco Chávez y José Bedoya Sáenz presentan la muestra conjunta Dos Familias, en el Salón Municipal Cecilio Guzmán de Rojas. La relación de amistad entre los artistas de la plástica se fusionan y muestran su potencial con su gran interacción con el majestuoso Ilimani. Hemos pasado muchos momentos que han consolidado nuestra amistad y luego de haber egresado de la escuela, hicimos nuestra primera exposición conjunta y posteriormente, lejos de separarnos, como hacen todos los alumnos, o sea, los compañeros de curso, nosotros hemos continuado con nuestra amistad, trabajando y demás cosas y hemos logrado conjuncionar la familia de él con mi familia y hemos tenido la posibilidad de ver prácticamente crecer a nuestros hijos. Veinte cuadros de distintos formatos hacen gala en la muestra. Técnicas como el óleo, acrílico y acuarela son las escogidas por los artistas. Bueno, yo trabajo principalmente el entorno de La Paz y la montaña de una manera reinterpretativa, creativa, no necesariamente copiando el paisaje, sino interpretándolo. La unidad temática de todas las acuarelas es el Ilimani, vistas desde puntos de vista totalmente no posibles, o sea, el Ilimani es una composición que se está utilizando como elemento. Bueno, yo primero quiero agradecer a Biaiala que está presente en la exposición e invitar a todas las personas que les gustan las artes clásicas como para que puedan venir a divertirse un momento con esta muestra. Los invitamos a pasar por el Salón Cecilio Guzmán de Rojas que es en la calle Colón, entre Mercado y Camacho. Y es momento de hacer un repaso por los principales eventos artísticos y creativos para los próximos días, por eso, nuestra cartelera cultural, acá en la primera edición de Biaiala Noticias. Tenemos este jueves 11 a las 10 horas, es decir, en solo minutos, como parte del evento Bolivia Lab, un conversatorio que lleva por título Políticas para el Fomento de la Industria Creativa y la Formación de Públicos. Esto está sucediendo, ya decíamos, en solo minutos, en el Museo de Etnografía y Folclor, el Museo. También nos llega la presentación de Marionetas del Amor. Esto será una puesta en escena que llegará hasta el Teatro Municipal de Cámara que está en la calle Genaro, San Ginés, esquina Indaburo, este 11, jueves 11, hasta el domingo 14 de agosto a las 19.30 horas. Las reservas los puede hacer justamente en el número que tiene en pantalla. También tenemos el Encuentro Nacional de Arte Abstracto 2022 que llega con varios invitados de La Paz, de Oruro, de Cochabamba, de Tarija y de Santa Cruz. Esto será en la Casa de la Cultura desde hoy, 11 hasta el 30 de agosto. Tenemos como parte de la celebración del primer año del Centro Cultural Fearless en Cochabamba, la presentación de la exposición La Era de la Reflexión del artista Alejandro Montes. La invitación es para este jueves, 11 de agosto a las 19 horas. También el Museo Nacional de Arte en la celebración de sus 56 años se está invitando a la exposición Metamorfosis de la Litosfera del artista Froilán Cosme. La inauguración será este 11 de agosto a las 11 horas. Es decir, en solo una hora usted puede llegarse hasta una de las salas de este museo, de este importante repositorio cultural, para disfrutar de esta muestra. Y también en el marco de la 26 Feria Internacional del Libro de la Paz se invita a la presentación del libro A Sangre y Fuego, el escarmiento contra las rebeliones indígenas de Tupac Katari a Evo Morales Ayma. Es la segunda presentación de este texto de Loreta Tellería Escobar y Juan Ramón Quintana Taborga. Será a las 20 horas este 11 de agosto en la Sala Enma Villazón del Campo Ferial Chuquiago Marca. Esto será a las 20 horas, es decir, 8 de la noche. 8 de la noche. Y tenemos también la presentación de la colección de libros de Jorge Sanginés. Son cinco textos que estarán sucediendo también a las 19 horas hoy 11 de agosto en el Centro Ferial Chuquiago Marca. Cuando dices Jorge Sanginés, ¿te refieres al cineasta? Al cineasta. Memorias de un cine sublevado, se llama uno de los textos. Tenemos los otros ahí, es una colección de cinco libros. ¡Qué fantástico! ¡Qué maravilla! ¿Lo están estrenando? Lo están estrenando. ¡Qué fantástico! Recomendable. También tenemos desde la Alianza Francesa y la Academia Nacional de Música, Manse, es el espectáculo más percusión, un concierto de percusión, música electrónica y videoarte. Llegará justamente a las salas de la Alianza Francesa con entrada libre este 11 de agosto a las 19.30 horas. Bien, Diana, muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza que has tenido de acercarnos a la agenda. Yo tengo aquí una cosita más que quisiera compartir. Sí, enseguida vamos con el contacto. Es la presentación de la revista digital Ruptura, que es de la Academia Diplomática Plurinacional. Será este jueves a las 5 de la tarde en el Salón Femini Flor, allí en el campo ferial Chuquiago Marca, que es el escenario de la Feria Internacional del Libro. Reitero, entonces, a las 5 de la tarde en Femini Flor estarán presentando la revista digital Ruptura de la Academia Diplomática Plurinacional. Todos cordialmente invitados. Si hablamos de literatura, hoy no podríamos dejar de mencionar que un día como hoy nació el escritor brasileño Jorge Amado. Tal cual. Exactamente, el de Bien Amado, el de Doña Flor y sus dos maridos, el de Gabriela, Clau y Canela. Lecturas imperdibles también de Latinoamérica y que podemos recomendar desde acá. Seguro que sí, Diane. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Cambiando música, por cierto, como hemos dicho. Exactamente.